Claro que sí, ¿no? Porque vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de las acciones que lleva adelante el centro comercial con respecto a los hechos delictivos. Cuando digo en primera persona, digo que el parte emitido por la institución dice, el presidente César Alemani abrió el acto informando que se han planteado elérgicos reclamos a las autoridades y todo eso. ¿Con quién vamos a hablar, Escanglia? Con César Alemani, obviamente con el presidente, porque él es quien abrió justamente este acto y con él, a él lo tenemos en línea, porque lo cierto es que la seguridad, inseguridad o como quieras vos llamarle, está puesta en todas las mesas, no solamente del centro comercial, del municipio, de la policía. Todos hablamos de lo mismo, todos necesitamos resolver esto para poder vivir más tranquilos, sobre todo porque esto nos permite trabajar mejor, que nuestros hijos estén mejor, que en los clubes se trabaje de otra manera. Lo cierto es que necesitamos hacer un cambio urgente, trabajar en esto y el centro comercial se lo ha puesto al hombro. César, buenos días, ¿cómo estás? Hola Mónica, hola Gustavo, hola a todos, buen día. Ahí estamos, siguiendo con este trabajo que bien mencionabas vos recientemente. César, bueno, nosotros le leíamos hace un ratito nada más todos los puntos en los que se viene trabajando y lo que han expuesto y expresado ustedes. Lo cierto es que es un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo este, y de todos los puntos, sí, de todos los puntos que refieren en esta nota, en esta parte de prensa que nos ha llegado, la verdad es que ninguno, ninguno de todos estos se considera menos urgente. Claro, justamente, en seguridad no hay una acción o dos acciones, es un conjunto de acciones y tenés que empezar ya por las más urgentes, las más rápidas, que nosotros no estamos en seguridad ni en prevención, ¿no es cierto? Pero siempre dijimos, empecemos por la prevención, por lo menos, que es lo primero que tenemos los recursos, tenemos la posibilidad, yo digo, tenemos, refiriendo menos, ¿cierto?, a lo que es el ejecutivo, el legislativo y las fuerzas de seguridad, ¿no?, no en el centro comercial. Absolutamente, mira, yo leía cada uno de los puntos, sí, y en ninguno se habla, por ejemplo, de una prevención desde el lado de la contención familiar a todas estas personas, a todas estas familias, a todos estos chicos que son esos que dicen tenemos identificados a 15, 20 chicos que son quienes generan estos problemas, estos momentos de inseguridad. No veo, sinceramente, César, en ninguno de estos puntos que se haga un hincapié en cómo cuidarlos. Claro, es que eso lo plantearon también el otro día en la reunión del lunes, el tema es que nosotros planteamos el problema que nos aqueja, después los motivos del problema que nos aqueja dependen, de vuelta, del ejecutivo, del legislativo, de acción social. Me explico, Mónica, no desconocemos que el consumo tiene una incidencia prácticamente del 100% de los casos, ¿no es cierto?, no lo desconocemos, pero bueno, nosotros lo que pedimos son acciones, no qué hacer o qué no hacer, ¿sí? Pedimos acciones para que el delito de una u otra manera, y como bien vos lo explicás, también la parte social tiene mucho que ver, claro que sí, pero nosotros, no es que ni la negamos ni no la conocemos, pero queremos que bajen la incidencia de los delitos en Sunchale, ese es nuestro reclamo, después cómo hacerlo, lo tienen que hacer ellos. En estos puntos que se mencionan, César, también está la inmediata respuesta concreta de lo que tiene que ver con la policía. ¿Muchos de los comerciantes se manifiestan en esto de que la policía no llega a contestar a tiempo o no contesta directamente el teléfono? Sí, la gente que estaba en la reunión y que sufrió algún hecho de vandalismo, mencionaron demoras en la llegada de las fuerzas de seguridad, sí. Y hay un problema que también lo vamos a pedir que se resuelva, que no puede demorar más de un día, pero tiene que ser resuelto dentro de la semana, que es que los números de teléfono que figuran tanto de la comisaría, como que creo que de la GUS, en una vez me equivoco, pero sé que el teléfono que figura, si vos googleás comisaría Sunchal, figura un número que ya estaba mal en marzo de este año cuando nos reunimos con el comisario. Eso tienen que modificarlo y solucionarlo ya, porque eso puede traer equivocaciones de que la gente dice, en la comisaría no me atienden, pero están llamando a un número de teléfono que no existe. No digo que sea lo que esté pasando, pero... Ya de ahí partimos al revés, ya de ahí partimos para atrás. Claro, pero me parece que eso es algo que no merece mayor análisis, eso tienen que solucionarlo en, te digo, en una hora tienen que solucionarlo. Claro, ¿sabés qué es lo que pienso, César? Digo, es algo tan sencillo de corregir, es algo tan fácil de trabajar, y tiene que venir de la mano del centro comercial para que el reclamo se pueda llevar a cabo. O sea, son esas cosas, porque yo me pongo del otro lado, me pongo de este lado como ciudadano, en realidad, digo, esas acciones que ni siquiera tendríamos que mencionar, las que tendrían que estar dadas por sentadas. Así como esta todas, así como esta todas, pero esta no resiste análisis. No, absolutamente. César, preguntarte, porque sé que por los tiempos que tenemos, desde el otro lado, ¿cuál es la respuesta de la policía a esto que ustedes dicen, bueno, que tienen que tener más empatía, tienen que llegar más rápido, se tiene que trabajar con acciones concretas? Bueno, nosotros, esto que surgió de la reunión, que llamamos, lunes que pasó, son puntos que surgieron de la reunión y que todavía no los tratamos con nadie, la Fuerza de Seguridad ni con el municipio. Esas fueron consideraciones generales que surgieron de la reunión, y en esa reunión se planteó que, bueno, vamos a hacer un pedido expreso de los 4, 5, 6, 10 puntos, lo que sean más urgentes, más necesarios ya, que lo presente la gente que fue a la reunión, y la gente que fue a la reunión también salió muy conforme y muy motivada, y sabemos que están gestionando para que se sume más gente, y están llevando, como te decía, estas alternativas para tratar el lunes que viene, y ahí vamos a hacer los puntos más sobresalientes y los vamos a presentar al municipio. Buen día, César. Gustavo te saluda. Hola, Gustavo, buen día. Sé que estamos con poco tiempo, pero quiero consultarte sobre lo que tanto se habla, que es el centro de monitoreo que tenemos en la ciudad, en algún momento también se había hablado mucho de un anillo de seguridad en la ciudad, ¿cómo está el centro con respecto a las cámaras? ¿Hay respuestas? ¿Hay respuesta de la GUS cuando ven un grupo de jóvenes a altas horas de la madrugada? Digo, ¿qué han expresado los comerciantes que pudieron estar en esta reunión? Mira, concretamente nosotros, nadie expresó nada y nosotros tampoco lo manejamos, no tenemos esa información y no tenemos acceso a eso, ¿sí? Son temas de seguridad que lo maneja, esto lo maneja Gustavo con el tema de la GUS. Claro, digo por la prevención, César, porque digo, si vemos... Son fundamentales ellos. Sí, ellos tienen datos, ellos tienen datos y tienen acciones realizadas, todos, siempre decimos, todos algo hicieron, ¿sí? Porque es así, todos algo hicieron, no podemos decir que nadie hizo nada, todos algo hicieron, pero no alcanzó, no alcanzó los resultados. O sea, y esto no lo digo como algo que lo hayamos descubierto nosotros, ni el centro comercial, ni la gente que vino a la reunión. En la reunión del Consejo Ejecutivo de Seguridad, que no voy a repetir todos los que estaban, pero está la foto, ¿no es cierto? Ponen la foto ahí. Bueno, nosotros cuando dijimos que teníamos esa visión de lo que estaba pasando, todos estuvieron de acuerdo que es así. Entonces nadie dijo que no, que podía ser una sensación, nada, nada, todos estuvieron de acuerdo. Claro, todos algo hicieron, todos algo hicieron, pero estamos como estamos, ¿no? Evidentemente no alcanza lo que se hace o no se está atacando el verdadero problema, que es la contención para este grupo de 14, 15, 20 menores que tienen atrás perder justamente a... Además, sí, a toda la sociedad. Exactamente, César, te tengo que preguntar, va a haber un cambio de gobierno a partir del 10 de diciembre, me parece que este es un tema que está dentro de las prioridades, el tema de seguridad, ya hay reuniones con quienes van a estar al frente de lo que tiene que ver el área de seguridad en la ciudad, digo, del punto de vista, pudieron ya, ya hay contactos con Pinotti, con la gente que va a estar trabajando con Pinotti en el tema de la GUS, en el centro de monitoreo. Mira, nosotros nos reunimos con todos los candidatos antes de las elecciones, ¿sí? Con absolutamente todos. A todos le planteamos la misma problemática, ¿no es cierto? Que la seguridad estaba dentro de la problemática, si bien nosotros somos una gremial empresarial que necesitamos otras cosas, ¿no es cierto? O sea, necesitamos otras cosas, no es que no necesitamos seguridad. Quiero decir, trabajamos en la elaboración de proyectos y acciones que llevan al comercio, a la industria, a los servicios. Y la seguridad fue un tema también de conversación y de ponerlo sobre la mesa y estaban todos de acuerdo. Y cuando estuvieron con el espacio de Pinotti, digo, ¿qué les mencionó él? ¿Quién va a ser su referente en seguridad? No, no mencionó quiénes iban a acompañarnos. Bien. Ni siquiera en seguridad, ni en lo que son, ni la secretaría. Nosotros tampoco lo preguntamos así concretamente, pero que no lo tenían definido. Estamos conversando en ese momento, en ese momento. Ahora ya estamos en otro momento. Por supuesto que primero necesitamos reunirnos con el Ejecutivo actual y también después lo haremos con los que van a asumir, por supuesto. Por supuesto, nosotros seguimos trabajando siempre con el que esté. Claro, digo, porque hay que tratar el tema de seguridad como una política, ¿no? Porque a lo mejor ustedes buscan una forma, una manera de trabajo con Toselli y su equipo, a partir del 10 de diciembre cambia todo, ¿me explico? Digo, hay que trabajar a un largo plazo esto. Gustavo, es que nosotros buscamos que desarrollen el programa de trabajo que van a tener. Perfecto. Porque nosotros no lo podemos desarrollar. O si quieren que lo desarrollemos, bueno, bienvenido, lo desarrollaremos. Pero nosotros no podemos desarrollar. ¿Me explico? Sí, estamos clarísimo. Nosotros pedimos y entendemos la postura de ustedes. Nosotros accionamos para que se mueva, porque como dijiste vos recién, esto debería tener una política de seguridad, pero no de ahora, del año pasado y de hace mucho. Y lo que nosotros le venimos diciendo en todas las reuniones es que mientras sigamos haciendo las mismas cosas, vamos a tener los mismos resultados. Tal cual. Y entonces, si un chale se va a convertir en, y nosotros no nos queremos convertir en, tenemos la oportunidad histórica para pararlo esto, pues ahora o no nos queda mucho tiempo. ¿Me explico? Está clarísimo, clarísimo. Como yo decía, ya que nos extendemos en la charla, yo conozco a un grupo de estos menores que han estado detenidos porque les he dado clase, porque los conozco del ámbito escolar, ¿no? Ya, lamentablemente, lo hemos perdido porque lo que había que evitar era que tengan su primer caída detenidos. Ya la tuvieron. ¿Me explico? Digo, si no atendemos rápidamente a ese grupo de jóvenes, será la primera de muchas. La primera de muchas. Sí, es que seguramente falte mucho que hacer también en esa área, seguramente. Está clarísimo, está clarísimo. Ahora, no tenemos leyes para nada que acompañen esto, que sean leyes seguras, firmes, en que, bueno, hay que rehabilitarlo y hay que rehabilitarlo, ¿no? Si quiere, si puede ser, si no se escapa, y todas esas cosas. ¿Me explico? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es penoso, claro. Es una pena que entre ciudadanos nos pongamos de acuerdo en algo y que nuestros funcionarios no lo puedan poner en práctica ni hablar el Poder Judicial, ¿no? Qué pena, qué penoso que es esto. Tal cual, tal cual, sí, te causa una impotencia que llega a que no la podés manejar, ¿no es cierto? O sea, uno, por supuesto, la tiene que manejar, pero es una impotencia tan grande porque parecería tan fácil, parecería tan fácil por lo que hablamos y nunca nadie hizo nada. Sí, lo cierto, César, es esto, que lo que venimos haciendo evidentemente no funciona. Evidentemente no es así porque vamos en aumento con los casos, entonces quiere decir que lo que se viene haciendo hasta acá, o por lo menos el 80% de lo que se viene haciendo no está funcionando, porque de lo contrario no habríamos llegado a esta situación por la que estamos pasando los zunchalenses. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que poner sobre la mesa todo lo que se está haciendo y replantearlo. Y ese es un trabajo de todos, por eso valoro tanto estas reuniones que se hacen en el centro comercial, estos puntos que han manifestado ustedes, que los exponen y que se hayan sentado y dicho, bueno, esto es lo que nosotros planteamos. Entiendo y comprendo justamente esto que vos decías y por eso empezaba la conversación de esta manera para que podamos explayarnos en esto de decir, bueno, nosotros les proponemos lo que hay que hacer ahora, pero el resto del trabajo le corresponde al gobierno local quien debe darnos las inmediatas respuestas. Y este es el punto G en el que ustedes trabajaban y que nos hacían llegar. Sí, por supuesto, por supuesto, nosotros lo entendemos así, nosotros transmitimos los reclamos de nuestras bases, de nuestros socios, que no somos ajenos, al contrario, nosotros empezamos a trabajar, y yo digo a trabajar es a movernos, a hacer reuniones con la U, con la policía, con el Ejecutivo, cuando vimos que estaban empezando a darse hechos que no era normal, no era normal la vida normal que veníamos desarrollando en Sunchale. No, de hecho, si me remonto a la primera reunión con los funcionarios provinciales, fueron ustedes los que la pidieron, las pidieron ahí, yo recuerdo la charla que tuvieron con el gobernador Perotti en el Club Deportivo Libertad, y a partir de esa charla es que empezaron a bajar funcionarios provinciales por el tema de seguridad a nuestra ciudad. Sí, y esa fue como la cuarta o quinta acción de las que veníamos desarrollando. O sea, esa que viste vos ya era la cuarta o quinta. Sí, vinieron del Ministerio de Seguridad de la provincia. Sí, sí, lo recuerdo, vino Ríos, creo. Junto con Calvo. Claro, vino Ríos, vino Calvo, recuerdo patente esa reunión porque lo cierto es que también me quedé con esa imagen de decir, bueno, el centro comercial llega directamente al gobernador para que nos hagan bajar a los funcionarios por la preocupación de los crecientes casos de inseguridad que teníamos. César, te agradezco muchísimo el rato que nos dedicaste. No, le agradezco a ustedes por llamarme y por tener los dos en cuenta. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Bueno, el presidente del centro comercial, César...